Boris Johnson se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de San Tomás aquí en Londres. Para lo que se conocen, la capital británica es el hospital que está frente al Big Ben junto al puente de Westminster y es también el más cercano a la residencia del primer ministro en el número 10 de Downing Street. Precisamente desde allí, desde Downing Street, nos confirman que Boris Johnson está estable, que no ha necesitado ventilación, no han tenido que entubarlo, pero sí han tenido que suministrarle oxígeno. Pero precisamente hace casi dos semanas Boris Johnson afirmó que tenía los síntomas del coronavirus, que se había sometido a un test y que había dado positivo. Y fue este domingo cuando aún tenía fiebre, sus médicos le aconsejaron que lo ingresase en el Hospital de San Tomás y que fuese sometido a más análisis, pero ayer por la tarde de repente su situación empeoró. Aún así, nos dicen que está animado, aunque ya no lleva las riendas del gobierno, en torno de ellos se encarga el ministro de Asuntos Exteriores. Todo ello cuando aquí, en el Reino Unido, hemos vivido un día terrible porque ya se han superado los 6.000 fallecidos. Desde Londres, Ainhoa Paredes para Econews.